Muy buenas, bienvenidos, espero que estéis muy bien, que estéis felices, que vuestro día a día sea repleto de emociones fantásticas y sigamos avanzando en este camino que llamamos vida. Y hoy tenemos aquí, en Nueva Humanidad Televisión, a una mujer que nos visita desde California, como es Isaura Sánchez, que ella es una visionaria, es autora de dos libros además también, que sus títulos son La Casa Transmutada y Figuras Premonitorias, que más al final del programa de la entrevista nos va a hablar de estos dos libros. Y ella la tenemos aquí hoy porque nos va a desvelar una serie de fotografías que vamos a poner en pantalla y vamos a ir descifrándola, el simbolismo que tiene esa fotografía, cómo ella pinta, cómo ella capta esas figuras y qué le transmiten a ella y a ver si a vosotros también nos puede llegar a transmitir lo mismo que a ella. Isaura, bienvenida. Gracias. ¿Has venido desde muy lejos? Ah, sí, sí. ¿Hasta Barcelona? Sí, aquí creo que me van a entender. Un lugar de simbología. Tú eres visionaria, eres pintora, artista. ¿Y tus dibujos para qué te sirven, Isaura? Mira, en principio para conocer ese misterio, porque uno no nace con esa educación. Nací en una familia racional. Mi papá era profesor de física y matemática, universitario, mi mamá enfermera, una familia convencional. Entonces yo como artista, poquito a poco fui educándome a mí misma en lo que es la visión, porque no era una temática de la familia. Yo estudiaba en un colegio católico de monjas y pues todo súper convencional, o sea, los dos grandes digamos sistemas de pensamiento institucionalizados, la ciencia y la religión católica. Entonces ¿dónde estaba la visión? Allí no había la visión, no había un espacio para... ¿Qué niña más difícil tuviste entonces, no Isaura? Sí, sí, claro, porque no tenía con quién... Era puro, como te digo, dejar salir. De hecho, mi arte es el dibujo automático. Digamos que me sentí precisamente como muda, ¿no? Dentro de este contexto familiar. Y el dibujo automático surge como ese escape, esa comunicación conmigo misma, de que no es verbal, que no son palabras, sino es dejar salir lo que hay adentro. Una canalización, ¿no? Una canalización. Claro, yo comencé a los 12 años, entonces a esa edad era como un juego de niña, ¿no? Era como una respuesta inconsciente al contexto, o sea, no puedo conversar mis intuiciones o mis sensaciones, sino que las dejo fluir en los cuadernos de la escuela, ¿no? Eran cuadernos de la escuela, las hojitas del cuaderno. Empecé a hacer figuritas, entonces que quisiera ver la primera figura para que las personas vean. Que lo podamos ver. Empezaba a hacer, a llenar las hojas de cuaderno con figuritas y figuritas, y todo eso sin pensar, ¿no? Era como una especie de sueño lúcido, ¿no? De estar como dormida con los ojos abiertos, y ahí, bueno, allí se ve, en esa hoja se ve paisajes, manos, casas, cosas, era como un sueño. Y ya, ¿no? Yo era como, no había razón allí, no había lógica, no había, solo dejarme fluir, dejarme fluir en esos papeles de la escuela. Y era como una especie de diálogo íntimo, personal, no lo compartía con mi familia, con nadie, solo me encerraba en mi habitación y me ponía a hacer esos dibujos. Pero tus padres y familiares no sabían nada, que tú ya hacías estos dibujos de forma inconsciente. No, mira, yo vengo de una familia de siete personas, o sea, yo era la menor y mis papás estaban en lo suyo, pues en su día a día, no, no estaban pendientes de que la hija estaba haciendo dibujos en la habitación. Tú fuiste haciendo más dibujos y dibujos y lo llevabas en solitario y en silencio para ti, ¿no? Exacto, sí, a medida que fui, mis maestras sí notaban esa habilidad. Que sí, de hecho, me motivaban a que yo dibujara más porque se daban cuenta que yo estaba como muy adelantada en ese dibujo autodidacta. Pero no llegaba a más, sino que seguía en mi mundo aparte, solitario, en mi búsqueda psíquica, se podría decir. Es decir, cuando llego a los 15 años, voy a pasar a la siguiente imagen, este es un tipo de dibujo muy complicado, este fue cuando tenía 17 años, que ya salí del bachillerato, de la, bueno, no sé cómo lo hice aquí, de la secundaria, y eso yo estaba, estuve unos meses en cama porque me había dado hepatitis y entonces estaba como en un estado de ensoñación, de que nada más estaba en la cama, pero entonces hice ese dibujo sobre mi cama y entré en unos estados mentales muy profundos, ¿no? Estaba como soñando, yo tejía el dibujo, era como tejer, era tejer, 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 bueno, ahí se ve que es como una tela de araña. Y me gustaba, ¿no? Me gustaba entrar en ese estado como de trance, como de sueño, estar allí dejando que el dibujo se haga a él mismo prácticamente, pues yo no estaba pensando nada. Pero al año siguiente, este, me sorprendí porque veo en el centro del dibujo, veo que hay una figura que no, que yo no había planeado, pues porque si la niña, hay una figura que es una niña y hay una figura que es una, que está así. La estamos viendo la niña en el centro del dibujo. Exacto, y ahí hay otra que está afuera, que está como amarrado, que esas dos figuras las había pensado, y en el centro un árbol, como una especie de árbol, pero dentro del árbol otra figura que me sorprende porque yo no la había hecho, pero sí la distingo claramente, y me quedé muy en shock porque ya yo había dibujado esa figura antes y me sorprendí de que yo dije, bueno, soy dos personas, porque una estaba dibujando un árbol y la otra estaba dibujando una figura. Entonces hago un siguiente dibujo donde trato de sacar, pues sacar en limpio la figura que yo veía, ¿no? Entonces la destaco. Ah, bueno, yo veo a esta persona con una guitarra, con el cabello largo, con unos jeans, y bueno, la dejo allí, pero llamo a mi hermana y le digo, ¿pero tú ves esa figura o es mi imaginación? Y a mí dice, no, yo sí también veo esa figura, pero debe ser nada, ¿no? Lo cierto es que en mi sensibilidad, que es una sensibilidad especial, yo sí siento que esa figura es algo importante para mí. Yo tenía 18 años, pues cuando vi esa figura, y no podía explicar por qué era importante, pero yo lo sabía que era importante. Este, puedes pasar la siguiente figura, cuando pasa el tiempo, pues me caso con esta persona, que me doy cuenta que es igual a la figura. Fíjate. Entonces, y de hecho, cuando la vi por primera vez, lo vi a él por primera vez, yo dije, bueno, esa es la figura, o sea, yo te conozco, yo sé quién eres tú, pero lo decía para mí misma, ¿no? Porque cuando uno aborda a alguien... Te conozco porque ya te he dibujado antes, ¿no? Exacto, y no solo lo había dibujado en esa figurita, sino que era algo recurrente. Que ya el mundo de tus premoniciones, y ahora tú te vas dando cuenta que forman parte de tu vida cotidiana y diaria. Exacto, sí, sí, sí. Que la premonición formaba parte de ti, ¿ya? Sí, bueno, esa primera vez fue cuando yo entendí todo eso que estás diciendo, ¿no? Porque al principio me asustaba, yo pensaba que era quien sabe qué será, hasta abrir la Biblia y leí la Biblia, Dios mío, que es lo que me está pasando. Porque también, perdona Isabel, en momentos de que llegaste a pensar que estabas desequilibrada, tienes que ir al psiquiatra... No, 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 nunca porque... Llegó a esos límites, tú igual... No, 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 porque las emociones que te transmite, ¿cómo te digo? Es como... El cuerpo tiene como un sistema de regulación, pues tú sabes lo que estás sintiendo. Y lo que yo sentía era... Uy, es difícil, porque es como una... Es difícil porque hay gente que también lo puede confundir con la posesión. Es decir, estoy poseído, no me domino a mí mismo y esto es un problema grave de salud que yo tengo, ¿no? No, no, porque... En tu caso no fue así, que me alegro, ¿no? Claro, mi mamá es enfermera, mi mamá sí pensó en aquel momento que vi la figura y que sí había algo, pero... O sea, lo dejaban pasar, porque en realidad no era que todo el tiempo estaba en una canalización. O sea, yo estaba en mi vida cotidiana, ¿no? De hecho, esa era la transición para él. Sí, tus estudios, tus amigos, amigas, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, en el día a día no había nada que tú pudieras decir que yo estaba desequilibrada, sino que cuando yo dibujaba me daba cuenta que aparecían estas figuras. Entonces, cuando yo lo conozco a él y yo me bajo, digamos, esa incertidumbre de que si la salud o no salud, bajo la incertidumbre la elimino porque yo digo, bueno, es mi vida, es mi vida. Entonces, ahí me quedo tranquila y me pongo a investigar lo que son las imágenes. En antropología explican mucho que los calendarios circulares son precisamente la vida de la población. O sea, lo que ellos están, las predicciones, están asociados con los ritmos de la vida. Tú vas a predecir las cosechas, tú vas a predecir, todo está concatenado, ¿no? Entre la naturaleza cósmica y los ciclos de los humanos, pues los seres vivos. Entonces, yo empiezo a entender que, claro, él es mi pareja, o sea, es el potencial padre de mis hijos, es la familia, o sea, lo que yo estoy sintiendo es visceral, es mi propia vida biológica, ¿entiendes? Y yo misma me fui dando mis explicaciones sin que nadie opinara, sin que nadie, yo misma me iba a la universidad, leía mucho, veía las imágenes primitivas, cómo se da este pensamiento prelógico, mágico y es ligado a la vida. Y así, yo me quedé, cuando yo lo vi, dejé pues que pasara la vida, que pasara mi vida, qué era lo que pasaba, qué papel jugaba esa persona en mi vida para que yo lo hubiese dibujado antes. Y fue importante, porque fue mi primer esposo, entonces fue algo importante, significativo para mí. Mucho, claro. ¿Entiendes? Y así, así ya yo me fui, claro, con el tiempo me di cuenta que era recurrente, que yo dibujaba estos dibujos del automatismo inconsciente y siempre se filtraba algo, un pedacito de la historia de mi vida. Si quieres pasa la siguiente imagen. Tu vida iba recorriendo y tú ibas ya visionando lo que iba a ocurrir. Sí, lo que iba a ocurrir, por lo menos este es un dibujo también de ese tipo de arte automático que no tiene perspectiva, que no tiene proporciones, sino que todo está mezclado, enredado, porque es como dejar fluir las mismas, es como un encefalograma, pues todo está fluyendo, son ritmos psíquicos, son ritmos nerviosos, pues no es nada que yo estoy... Hay rosas, ¿no? O flores en lo que veo, no aprecio también. Claro, claro. Pero después, si quieres pasa la siguiente imagen, ya yo me doy cuenta que esta figura se parece a mi hermana, que la figura dentro de la figura hay unos elementos, la cabeza que tiene como un ovario, entonces el ojo tiene una lágrima, ya me doy cuenta que me va dando otros datos más específicos de situaciones reales que yo estaba viviendo con mi hermana, entonces me doy cuenta que las imágenes no solo son visionarias de un físico, sino de los estados psicológicos, de momentos de la vida, o sea que es algo profundo, porque esa visión lo ve todo, ¿entiendes? Ve el físico, ve los estados emocionales, y todo se va graficando tanto literal como internamente, emocional, símbolos, ¿entiendes? Y no conscientemente, además. ¿Ah? Y no conscientemente. No, no, para nada, imagínate, todo eso enrollado. Tiene mucho mérito, amigos, porque es de forma inconsciente total. Total. Que ella empieza a pintar y está haciendo esa visión que va a suceder, esa premonición. Exacto, sí, sí, la premonición, entonces allí está la lágrima en forma de zapato de hombre, que lo digo en mi libro, que es tan, oye, yo jamás me iba a imaginar poner una lágrima en zapato de hombre, o sea, yo misma me sorprendo, ¿entiendes? De lo que es la visión. Bueno, si quiere pasamos a la siguiente. Ese es otro dibujo que también hago así todo, como todos mis dibujos enrollados. Un surrealista, ¿eh? Sí, sí. Un pintura surrealista, ¿eh? Y Saura, prevendo el tema, ¿eh? Lo que hay ahí en ese dibujo, lo que encierra ese dibujo, ¿eh? Sí, sí, y ese está en blanco y negro porque, pero los colores también eran significativos de las visiones. Allí ese dibujo lo hago en 1988, también a la salida de la secundaria. Pasa la siguiente imagen que ya yo lo, cuando ya llega, o sea, no siempre los analicé. Cuando los analicé, les quité el máximo detalle, lo dejé así lineal para poder ver la figura más claramente. Pasa la siguiente, por favor. Entonces ya distingo uno de los personajes, y si quieres pasa la siguiente. Y entonces me doy cuenta que se parece a mi segundo esposo. Y esa es una distancia de tiempo entre el 1988 y el año 2006, 2007, que fue cuando yo vine para California. Y cuando analizo los detallitos, como te digo, las gaviotas, el sombrero, estas montañas con el sol, que, bueno, California se conoce como el estado del sol permanente, el sol perpetuo. Entonces todo se asocia. Entonces tú ya predecías tus parejas, ¿eh? Sí, sí. Tus amores de tu vida. Sí, sí. Y como te digo, lo biológico, porque es importante en nuestro contexto hacer énfasis en ese tipo de significados que la gente primitiva o tribal sí lo tenía claro, ¿entiendes? ¿Qué es lo significativo? Pero cuando yo, por ejemplo, hablo de esto, se nota como tonto, como cursi, pero resulta ser que no, que para la mentalidad prelógica o mágica o conectada con la naturaleza, es lo significativo. De hecho, como lo decía Jung, ¿no? Las imágenes significativas, lo que, y de hecho fue el papá de mis hijos. Entonces era significativo. Estaba ese lugar muy, de hecho está California. O sea, está el pino, los pinos, las coníferas, que eso tampoco, donde yo estaba en el momento en que yo hice el dibujo, no existía. Siempre me proyectaba en esa página, pues en ese dibujito. Y luego ese dibujo que hemos visto anteriormente, Isaura, que hay tantas figuras y tanto realismo, ahí tú fluyes y te sale ese dibujo, lo analizas después, todas esas cabezas que hemos visto anteriormente. Sí, sí, bueno, a veces sí, a veces me lo quise, por lo menos en la novela que escribí, sí, busqué algunas analogías, a veces sí son correctas, a veces lo más obvio son estas, estas que son las más importantes, son las más acertadas, ¿no? Los análisis más acertados. Y puede ser también que visiones cosas positivas, como también como visiones cosas negativas, también, Isaura. Sí, 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 claro. Estás en los dos lados. Sí, porque la visión ve todo, la visión no se le oculta, porque lo que hablamos, bueno, ya te estás adelantando, porque yo en un momento dado me pregunté a mí misma que qué sentido tenía adelantarme a mi propia vida en vez de simplemente vivirla y ya, porque yo superior, una parte de mí se adelantaba y mi conclusión fue que yo también quiero alinear mi alma con toda mi mejor versión y que yo lo que estaba era sacando como los datos de mi alma en donde estuviesen, buenos, malos, para alinearme, ordenarlos, ¿entiendes? Es como una supraconciencia que está sacando todo esto, 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 hacia adelante o hacia atrás. O sea, tengo memoria de vida pasada como los hechos. Entonces, esas personas que yo me estaba encontrando ya me las había encontrado en vidas pasadas y lo que estamos es ajustando cuentas. En esta vida. Sí, claro, ellos mismos, ellos mismos me hice regresiones con mis diferentes esposos, por qué ellos aparecían, por qué habíamos tenido esa relación, por qué no había sido perfecta o feliz o armónica, sino que había tenido después un final triste. Entonces, yo me hice regresiones y después saqué la cuenta, pues me di cuenta. ¿Los dos maridos han sido de vidas anteriores? Sí, sí, parejas de vidas anteriores. ¿Y qué tipo de vínculo? Me hice regresiones para saber qué tipo de vínculo, ¿no? ¿Dónde está? ¿Qué tipo, como dicen, de contrato de alma, no? ¿Por qué nos encontramos? ¿Qué es lo que vivimos? Claro, no todo lo he dicho en mis libros, he dicho una parte, pero esa es la idea de la profundidad de a dónde me llevo. ¿Tú crees entonces 100% en los contratos de alma, Isaura? Hoy, por supuesto, sí. Total, ¿no? Sí, sí. Y cuando llego a ese punto de conciencia, que es la toma de conciencia, para eso analizo mi dibujo, para la toma de conciencia, entonces me siento bien, porque si no tomo conciencia me creo víctima, víctima de aquello, para qué lo dibujé, si iba a seguir de largo la vida y yo me iba a quedar, ¿entiendes? Entonces, cuando yo entiendo todo el proceso, me siento bien y de hecho se quedan muy amigos míos forever, por siempre, ¿no? Hay una anécdota que es que estas personas que yo distingo claramente mis dibujos, ellos nos lo aceptan, ¿no? Porque la razón en donde vivimos es muy racional, nuestro sistema es muy racional, y aunque yo los haya dibujado, ellos no se reconocen, dicen, no, no, ese no soy yo, ese no puedo ser yo, les da miedo, les da miedo esa parte visionaria. Pero las personas que los conocen, si dicen que son ellos, ¿no? Los señalan en los dibujos, eres tú, eres tú, dicen. Porque la visión sigue siendo un tabú, la parte extrasensorial sigue siendo un tabú. Y ahora una mujer muy valiente, un alma muy valiente eres, ¿eh? Ay, gracias. Te has podido vivir todas estas experiencias y llevarlas bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Con cordura. Sí, ¿no? Y con un papá racional, imagínate, mi papá bien cuadrado. Claro, claro. Porque eres una mujer muy valiente, de haber sobrevivido a todo esto que te estaba pasando y lo que te está pasando actualmente, ¿no? Sí, sí. Y no pierdas, pues, tu cordura, ¿no? Ay, gracias, gracias. Estás ahí entera, muy puesta en tu sitio, ¿no? Ay, gracias, sí, 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 sí. No, y me ayuda mucho el sistema, soy muy sistemática. ¿Y con tus hijos también te han ocurrido cosas, Isaura, con tus hijos? Sí, sí, mis hijos también los dibujé, los dibujé a mí. ¿Ah, también? Sí, sí. Lo que pasa es que no siempre fue solo a nivel de dibujo, también directamente a nivel de visiones mentales. Antes de despertarme he tenido visiones nítidas, incluso de California, cuando estaba en mi país. Antes de viajar, vi el mar, vi el océano. O sea, hay como una fracción de tiempo entre el sueño profundo y la vigilia que a mí se me abre la mente y veo claramente un lugar. Entonces, vi California. Antes de ir a California, también tuve unas visiones de un niño y los niños, o sea, digo que es mi hijo, pues. Yo tuve una visión que me fui, subí como al cielo, vi los niños rodeándome y los niños me ofrecían una cinta azul y estaban todos así ofreciéndome la cinta, ¿no? Eran puros varoncitos. Y después tuve mi primer hijo, que es varón. O sea que... Entonces, entre todos esos niños que te ofrecían, no eran que querían encarnar, ¿no? Claro, claro. Agarré a uno, agarré a uno y... ¿Que ese fue tu hijo? Es mi hijo, claro. Pero fíjate qué lindo, ¿no? Los niños rodeándome y ofreciéndome cintas azules. Y todos querían venir, ¿no? Todos querían venir, pero yo agarré a uno. Encarnarse, ¿no? Contigo. Y tú no podías con ocho ni con diez, querías uno, ¿no? Quería uno y también tuve la oportunidad en un curso, el último curso de dibujo que hice, hice una niña y un niño, dibujé una niña y un niño. Y fue todo al azar, que lo que me sorprende es que incluso cuando ya no necesito entrar en un trance profundo, sino que en las prácticas de arte, pues así espontánea, estaba calcada, haciendo unos ejercicios de calcar dibujos de revistas. Y entonces elegí un niño y elegí una niña, entonces el niño le puse de título el hijo anhelado, el niño estaba encima de una mamá embarazada, con los años. Si quiere me pasan las imágenes, no sé si vamos por ahí, no sé si tengo la siguiente, a ver la siguiente. Ah, bueno, esa es la niña, esa es una, la niña sigue pasando, la niña por favor. Bueno, aquí tengo la hija mía. ¿Tú, segundo hijo? Este es mi segundo, sí, mi segundo hijo es la niña, ese es el primer día de clase de mi hija en la primaria, fíjate que tomo la foto con el teléfono celular así al azar y dime tú. Se parece muchísimo, pero muchísimo, ¿eh, Isaura? Sí, sí, y la forma de la mano, que es lo que más me llama la atención, el vestido, el movimiento del cabello. Esto, tú y yo y Isaura, ¿eh? Y estas obras las tienes, estos dibujos los tienes expuestos en alguna galería. Sí, mira, en mi galería, mi galería privada. Sí, privada. Pero bueno, ya que no se está viendo del mundo. No, todavía no. Y quieren, ¿puedes exponerla? Claro, por supuesto, sí. En una galería, porque es inédito esto que has dibujado. Claro, claro. Sí, sí. ¿No? Sí, por supuesto. Y único, ¿no? Y único. Sí. Pues vamos a ver más fotografías. Sí, ese es el dibujo que te dije que calqué. Entonces, bueno, yo no puedo hablar de casualidades, pues no quiero hablar de casualidades, porque incluso los dibujos, los colores que yo utilizo también se asociaban con los colores de mi hija, de la ropa. Ese es otro, ese es el dibujo que hice que calqué y después, esa es mi hija en la escuela. ¿En la escuela? En la escuela. No me costaba hacer la asociación, porque mis fotografías eran iguales que los dibujos. Yo no hago ningún... ¿Tuviste dos hijos, César? ¿Un hijo y una hija? Sí, sí. Si quieres pasar las imágenes, yo no sé si tomé la de mi hijo. Ah, bueno, sí, mira, ese es el niño que digo. Precioso, guapísimo. Y ese es mi hijo, sí. Ahí están pequeños, ya están grandes, pero fíjate, justamente cuando yo tenía... ¿Y ese dibujo, perdón, los dibujos antes de que nazca tu hijo? Sí, yo tenía 34 años. Y ya dibujaste a ese niño, ¿eh? Sí, dibujé el niño, ese fue mi último curso de dibujo, en Venezuela y después cuando, en los Estados Unidos, mi hijo nació en el 2008, en el 2008, sí, en el 2008 nació mi hijo. Y hice el dibujo en el 2004. Pues siempre me entiendes algo recurrente. Me estás dejando muy sorprendido, Isaura, muy sorprendido, porque esto no lo he visto en televisión yo nunca, ¿eh? Una persona como tú, no, no, te lo digo en serio. Con esas capacidades, esa conexión, ¿no? Sí, 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 sí. No, y lo que yo digo es que como no me... Con el mundo que no se ve. Exacto, sí. No, y tú sabes que es lo importante, para si me está viendo una galería de arte, que si hay este fenómeno del artista visionario, no es tan raro. Lo que pasa es que los artistas, como hay tanto... Yo no me lo escucho a nadie, ¿eh? No, claro, como es mi mundo, yo sí le he intercambiado información con artistas famosos de mi país y ellos me cuentan, pero como se queda en el plano del secreto, ¿entiendes? No llega a saberse esa parte, pero como yo sí comparto, las personas se sienten en confianza de decirme. Yo también dibujé, por ejemplo, tengo el caso de un artista que su hija tuvo un derrame cerebral y él dibujó esa escena, lo dibujó así, tal cual, en dibujo automático, dibujó un cerebro que se chorreaba, se caía, se destruía. Y yo le digo, pero si son figuras premonitorias, le decía yo a él y él, o sea, se negaba. ¿Es que hay más pintores como tú en el mundo? Claro, claro, claro. Visionarios, ¿eh? Sí, pero como está el tabú tan grande de aceptar la visión, de que... Hay creencias y tabús, sí, sí, muy marcadas. Entonces, el fenómeno no es raro, pero no se dice, entonces yo sí me atrevo a decirlo, porque en mí era tan fuerte que no podía disimularlo, ni si no tengo que aceptarlo, es así, eso me pasa y así es el arte mío, pues es visionario. Totalmente. Sí, entonces... Por eso eres una artista visionaria. Claro, no es algo simbólico, es real, es literal. Y que dibuja muy bien además. Ay, gracias. Si quieres me pasa la siguiente imagen para... Ajá, bueno, fíjate, esa es una vista del océano en la ciudad donde yo vivo, que es Santa Mónica, y el dibujo lo hice en 1985, o sea, yo tenía 16 años, y... O sea, ¿cómo es posible? Lo más curioso de ese dibujo es que cuando yo lo hice, no sabía, o sea, llegó un momento en que yo no sabía por qué estaba haciendo, por ejemplo, esa forma rectangular, esa línea. Yo decía, pero ¿y qué es esto? ¿Qué estoy haciendo? ¿No? Porque yo estaba haciendo el sol, estaba en mi ensoñación, que yo siempre, a veces caía en como un estado de ensoñación. Me di cuenta que era el mar, que era la... Pero cuando empecé a hacer esa forma, esa estructura, yo dije, ¿y por qué yo estoy haciendo esto? O sea, me di cuenta que tengo dos mentes, pues, que tengo otra yo que está gobernando, ¿entiendes? Gobernando. Entonces, cuando veo la foto, ah, es que es la valla, es la valla, es la valla del lugar. Y, bueno, y he tenido testigos de las personas que, pues, que se dan cuenta de mi visión. O sea, no he estado nunca sola, tengo siempre un familiar, un hermano que corrobora, que verifica si, si es una visión. ¿Tus maridos lo aceptan, lo han aceptado, este tipo de pintura, visionario? Mis esposos han sido muy difíciles porque ellos, el primero le dio miedo, él decía que yo tenía un pacto con el mundo oculto, él le daba temor, él le daba temor. Y mi pareja actual es racional, él dice, no, no, déjame afuera de eso. Entonces, bueno, el papá de mis hijos. Y estás sola ante el mundo con tu visión, ¿eh? Estás sola ante el mundo con tu visión. Estoy sola ante el mundo con tu visión. Sí. Y subconsciente, ¿no? Sí, sí, pero, bueno, estoy con Dios, no, no estoy sola. No, no, en absoluto. Mis hijos sí son, mis hijos también son visionarios, mi hija, y me apoyan porque ellos también viven la visión, pues viven la visión. Pues mira, si alguna galería nos está viendo actualmente, tomas nota del teléfono de Isaura, de sus redes sociales y podréis escribirle y que puedas poner en vuestra galería esa cantidad de fotografías que tiene y cuadros y dibujos. Sí, 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 sí. ¿Tienes de todo? Sí, claro. Tengo todo. Pues venga adelante que se expanda el mundo. Claro, claro. Tu obra, Isaura. Sí, y esta es la parte visionaria, como decir, hacia adelante en el tiempo, porque la parte de hacia atrás también la tengo. Y es la parte más cumbre. De esa no traje la fotografía. Me ha costado mucho porque ahí sí no son otras personas las que me han, sino yo misma, las que me he atemorizado. A mí me ha impresionado la parte de las memorias de las vidas pasadas, de la simbología, corroborar que yo a los 12 años no podría haber tenido esos conocimientos de simbología, que eso sí es una memoria de vida pasada. Total, ¿eh? Y esa parte honestamente y racionalmente me impactó de mí misma. La escribí en el segundo libro, que se llama La casa transmutada. Ahora vas a ver los dos libros, Isaura, que los tenemos aquí en pantalla. La casa transmutada y figuras premonitorias. Sí, la primera, figuras premonitorias es de todo esto que ya hablé, de las figuras que me adelanto en el tiempo. Y La casa transmutada es de atrás. Son las memorias transgeneracionales y las memorias de vidas pasadas. ¿Y cómo surge ese dato? Pues que yo no, siempre como yo me proyectaba hacia adelante, de repente una medium es la que me pone en alerta. Ella me dice, ya va, un momento que usted también dibuja sus vidas pasadas. Hubo una imagen específica que yo nunca sabía lo que significaba. O sea, yo estaba esperando el momento de conocer a la persona y ella me dijo, no, ese es un retrato suyo de la vida pasada. De tu vida. Y ese fue mi gran, ahí nunca me esperé. Has tenido una vida muy activa, Isaura. Y muy distraída, ¿eh? Lo que pasa con otras personas. Bueno, Isaura, pues aquí dejamos tus dos libros. Si los quieren adquirir, pueden adquirirlo a través de Amazon. Sí. Se pueden comprar y poder leerlos, tanto el primero como el segundo, La casa transmutada de figuras premonitorias. Y también recordar, antes de marcharnos, Isaura, que las personas que quieran verte en persona, vas a tener una ponencia el sábado, día 29 de abril, en la Feria Magic Internacional de Barcelona. Así es. ¿Qué el título lleva, tu conferencia? Bueno, Signos y señales de la expansión de la conciencia. Pues ahí la podéis ver a las 8 de la tarde, el sábado 29, en el Port Bale, de Barcelona, donde va a dar Isaura. Vuelve de nuevo, hará marcha, pero vuelve de nuevo para España. Y la vais a poder ver allí en su conferencia que va a dar a las 8 de la tarde, el sábado 29. Isaura, no sé qué decirle algo a los espectadores que nos están viendo, pero hay que despedirse ya. Ok. Se les acaba el tiempo. Bueno, que te agradezco muchísimo esta oportunidad, porque al fin me decidí a salir del armario y del anonimato, porque tienen que conocer a esta artista, tienen que conocerla. O sea, salir de mi estudio, porque tengo mi estudio pequeñito en California. Ha salido, ha venido hasta Barcelona ella, ha escrito dos libros que podéis comprarlos a través de Amazon y también la podéis ver los que estáis aquí en Cataluña o los que vengáis de fuera de Barcelona, en su ponencia el día 29 de abril, aquí en su ponencia de la Feria Magic. Amigos, gracias, darle like al vídeo, compartirlo y Isaura, mucho éxito. Gracias. Y muy entera, mantente muy entera. Gracias, gracias. Cuando lo estás viviendo. Gracias, gracias. Gracias, amigos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.